Hola, una semana más en nuestro canal de YouTube para enseñaros qué cosas hacemos a nuestras mascotas. Hoy en nuestro Hospital Animalia de Barcelona es un centro abierto 24 horas y tenemos un servicio de urgencias que representa casi el 40% de nuestro tiempo. Tenemos muchas urgencias y hoy hablaremos de cuáles son las urgencias más habituales que tenemos en nuestro centro. Básicamente las urgencias más habituales son problemas digestivos, problemas neurológicos, digamos urgencias, urgencias digestivas, urgencias neurológicas, urgencias respiratorias y luego un grupo variado que son muchos tipos diferentes de síntomas. Temas digestivos. El número uno en nuestros animales domésticos es el vómito. El vómito es un reflejo, no es una enfermedad de por sí, sino es un síntoma que puede indicar múltiples enfermedades. El vómito tanto puede ser por una obstrucción intestinal como un problema del equilibrio del perro, como puede ser por un problema hepático o renal. Entonces el vómito en función de qué frecuencia y qué tipo de vómito es, es una urgencia que tenéis que ir al veterinario rápido o no. Por ejemplo, un animal que hace un vómito cada semana, esporádico, sin pérdida de peso, sin malestar, sin sangre, mi consejo es que vayáis, tiráis hora a vuestro veterinario habitual pues para hacer un estudio de gastritis crónica o vómito esporádico. Pero si vuestro perro que está bien, de repente comienza a vomitar todo lo que ingiere, agua incluida o no, pero vomita tres, cuatro, cinco veces en un día, cosa que no había hecho nunca o que había hecho un vómito solo, es motivo de hacer una consulta de urgencias. Si el vómito hay sangre, también es necesario. O si el animal, aparte del vómito, tiene más síntomas, pues está muy chafado, tiene fiebre, está muy apagado. Entonces, en función de cuántos números de vómitos y qué vomita, no es lo mismo, por ejemplo, un animal que vomite la comida y luego, pues, esté tan tranquilos. A veces puede haberlo sentado mal o hago la comida y podemos tener un tratamiento conservador esperando que pasa. No es lo mismo que un animal que hace vómitos sin que haya comido o que vomite el agua. Esto, en principio, no es normal. Igual que esto, también otros temas digestivos serían las diarreas. Un perro que lleva una semana haciendo diarreas normalmente no es un motivo de urgencia, aunque a veces, pues, nos encontramos. Pero una diarrea, aguda, que el animal está mal o con sangre, o sea, que el animal tiene fiebre o hace diarreas con sangre, sí que puede ser motivo de consulta de urgencias. Aunque ha hecho diarreas en las últimas semanas, si ahora están con sangre o el animal tiene malestar en el sentido de que tiene dolor, fiebre o no se encuentra bien, quizás es el momento de consultar. Temas neurológicos. Básicamente, lo más habitual que tenemos en nuestro centro neurológico son epilepsia. La epilepsia son convulsiones, animales que se presentan desde jóvenes a mayores, diferentes causas. Ya hemos hablado en otro vídeo sobre la epilepsia, pero es una de las causas de consulta, ya que un ataque epiléptico, en principio, no es un problema, pero un estatus epiléptico o una repetición de los ataques sí que puede ser una urgencia vital. Problemas de columna. Esta es la otra gran urgencia que tenemos, que es animales que pierden la sensibilidad de medio cuerpo por una hernia viscal, por un trombo o por un problema infeccioso. Entonces, animales que caminan como incoordinados, que se llama ataxia, o que arrastran las patas, también es un motivo de urgencia. Temas traumatológicos. Animales que van corriendo y hacen un salto y van doloridos. Este es el punto más delicado. ¿Hasta qué punto? Eso es una urgencia o no. Normalmente, una fractura no es una urgencia vital, evidentemente, pero siempre es bueno saberlo en el momento. Por ejemplo, si un animal está apoyando la pata y está caminando y va con cojera, podéis ir al veterinario de urgencias, probablemente le aplicarán una radiografía, le aplicarán un antiinflamatorio y si es simplemente un problema muscular o ligamentos, pues ya está. Pero si el animal no apoya la extremidad, en principio hay sospechas o cuando le tocas grita de dolor, es muy probable que haya algún tipo de fractura. Entonces, esta sí que conviene cuanto antes diagnosticarlas. Quizás no será de operación urgente porque la traumatología, salvo que sea una fractura infectada o abierta, es raro que se tenga que operar de urgente. Se puede esperar 24 o 48 horas, estabilizar al animal, porque la mayoría de causas de trauma, de fracturas, a veces son por caídas, pero casi siempre son caídas de muchos pisos o atropellos. Entonces, lo más importante es estabilizar la vida del animal, las constantes desmigrades, la respiración, el tema circulatorio, la presión, evitar infecciones. Y cuando ya tenemos al animal estabilizado, entonces nos centramos en la fractura, se decide si es un vendaje, si se decide si es una operación o nada, a veces cada tipo de fractura es diferente, pero no suelen ser una urgencia de por sí, pero sí que el trauma sí que es conveniente para valorarlo por un veterinario. Luego está otro tema que son el tema de corazón. Animales o jóvenes con problemas cardíacos congénitos o mayores con problemas cardíacos degenerativos, problemas valvulares, casi siempre, la mitral o la triclúspide o dilataciones del corazón, que hace que un día que este corazón se descompense. Y casi siempre el síntoma primero de urgencias es edema agudo de pulmón. Esto es una emergencia, eso es que tengo que decir que si un animal veis que el color de la lengua es azulado, correcto al veterinario, hay una falta de oxígeno periférico y esto puede provocar una anoxia en el cerebro y en órganos vitales y provocar un fallo multiorgánico. Entonces, un fallo de hipoxia es importante determinar por qué y ponerle un tratamiento de urgencia. Síncopes o desmayos también a veces pueden provocar un fallo cardíaco, una bajada de la tensión y un desmayo, entonces también esto es una urgencia. Y en principio, estos son los síndromes o síntomas más habituales que encontramos en nuestro centro que hacen que el propietario nos traiga a su mascota para determinar qué le pasa.